O de repente las chicas de Maracaibo, las de Valera, las de Varina y la de Mérida decían que la megas con manual arte les quedaba lejos en Maracaibo Entonces habían tomado la decisión de hacer algo que les quedara más cerca a esas personas, ¿verdad? Porque ya cada ciudad no se puede Exacto Entonces bueno, vamos a estar en Marquisimeto este próximo sábado durante todo el día de 9 de la mañana a 9 de la noche y el domingo primero de 9 de la mañana a 9 de la noche todas las manualistas de nuestra casa porque ustedes así lo pidieron Así que bueno, esperamos su respuesta A las personas con la entrada, fíjense, ¿saben lo que tengo? Una máquina de coser Ah, sí, yo la vi La 321 me dio Maquinaro Así que un abrazo, un saludo bien especial a la señora Hanna de Maquinaro De verdad, señora Hanna, desde el corazón Le mandamos un abrazo y le agradecemos todo el cariño que le brinda a todas las personas que van a nombre de nuestra casa y a nombre nuestro para bueno, adquirir su máquina, les explica todo verdad que las atiende súper bien Sí, muy buena persona, de verdad que sí, atiende muy bien a los clientes Así es, señora Hanna, un abrazo a usted, a su hijo y a todo su personal bien chévere que está acompañándola así que me llevo la máquina y es el sorteo del domingo y las 15 primeras personas que estén vestidas ¿De qué color? ¿De qué color? Fucsia ¿Eso? ¿Ya se mandó a hacer su camisa? Sí, 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 señora, ya está lista Yo también, chicas, si no, bueno, si no pueden llevar camisa fucsia porque no la tienen una cinta, algo en el cabello, algo que yo las identifique y se les va a hacer una pregunta de nuestra casa, se les va a hacer una pregunta, claro, para que se dan en los 15 primeros premios de la filita, así que bueno, ya estamos preparadas, ya saben y seguramente la respuesta a esa pregunta que le vamos a hacer va a transcurrir durante todo el día de hoy, ahí le vamos a dar pistas, vamos a darle pistas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿quién salió el lunes en vivo? Ah, exacto, está bien Está bien Profesora, cuénteme qué tiene de lindo para nosotros Mira, voy a elaborar el vestidito, ese rosadito que está allí, que es la guía de pijamas y vestiditos de niña Ok, ¿y qué tal? ¿Un éxito? Sí, muy bueno todo, de verdad que sí, muy agradecida con todas las personas que llamaron el programa pasado y bueno, quiero decir, Sonia, que un poquito de paciencia calma porque de verdad somos muchas Son muchas, son muchas llamadas, muchos mensajes y bueno, el teléfono de verdad se conlaxa bastante Ok, bueno chicas, poco a poco que somos muchas Muy bien, profe, entonces vamos a aprender a hacer ese vestidito Sí Perfecto, que viene la guía de vestidito de niña, la número uno, que es esta que está acá Exacto, sí Va para Barquisimeto, no me asuste, ¿no? Sí, sí, claro, va para Barquisimeto, ya está lista Y este es el curso del miércoles en la mañana Ah, claro, cómo no, cómo no, el día miércoles Bueno, muy bien, mi profe, la debemos trabajar entonces Ok, mira, este vestidito, este, en realidad es el que está elaborado, ¿verdad? En bichí y está elaborado en una telita de franela Lo podemos hacer también en tela de algodón Porque hay muchas señores que les gusta también su tela de algodón Ok, ¿qué van a hacer? En realidad, esta es otra opción que yo les doy Ok, pero en la guía no viene el paso a paso, sino de las otras piezas Claro, claro Pero es muy fácil de elaborar Hay que ver bastante aquí el paso a paso en cámara Exacto, es simplemente hacerle una vista Viene su patróncito así, ¿ok? Entonces va a sacarle una vista La que va a enfrentar derecho con derecho Y va a coser acá Entonces sería aquí coser el cuello Aquí Es muy, muy fácil Y muy rápido También lo pueden elaborar igualito en franela Este mismo modelito Perfecto Muy bien Vayan tomando nota de todo lo que va a ser este sábado A partir de las 9 de la mañana En el La Jovi Espo Manual Arte Tienen que las personas que ven nuestra casa La camisita fucsia La franela fucsia La cito algo La niñita vestida de fucsia Se les va a hacer preguntitas Son las 15 primeras de la fila con camisa fucsia O sea que si la segunda no tiene camisa fucsia La voy a saltar Voy a ir con las 15 que tienen La camisa fucsia Le vamos a hacer preguntas relacionadas con el programa Como por ejemplo ¿Quién estuvo el día lunes en vivo? Anote Anote lo que le voy a preguntar Porque si no Y ayuden a las otras de la fila Así que pendiente que esa sería una pregunta Ok mira Entonces luego que ya cosí ¿Verdad? La vista en el escote del cuello Voy a agarrar la cinta Y voy a coser O sea voy a medir el espacio De la cinta Un canal para la cinta Exactamente Dejar el canal para la cinta Allí Se lo van a marcar con un lapicito de costura Y luego continúo de este lado Bien Eso va a ser como la cristita Lo que queda en la parte superior Profesora Milady Igual lo pueden hacer con la tela De la misma tela del vestido Entonces luego igual de este lado Vamos a ver aquí La misma distancia Miren Ok listo Pego el otro espacio Acá Empezamos acá Ahí está Pego hace un piquete Por todo el contorno Y voltea Voltea Sacamos todo Y por aquí está la abertura Ok Bien acomodadito Lo van a repisar Me encanta Esto que puso a la próxima mitad Y dice que Parte donde puede ser Con tela de pijama Un pijamita Y con más Con algunos detalles Ya un vestido ¿Verdad? Sí Me encanta Me encanta Este puso es una maravilla Es el mismo vestidito Es este mismo Que estoy diciendo El mismo sí Sí Él trae su patróncito Con su pecherita Ok Ay Dios mío Sí Es lindo Es este mismo El mismo patrón De este vestidito Y aquí está el otro Ok Él cree que está aquí Ahí está Muy bien Vamos a Otra de las preguntas Que se le va a hacer A las personas Que estén en la fila Para poder entregarle Su obsequio ¿Cuál es el nombre De nuestro querido Camarón Por maravilloso Cristian Buenos días Cristian Que tome nota Vamos a hacer un corte Ya volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!